Con gran alegría los estamentos universitarios recibieron la noticia del ranking web que resalta a la Universidad de Nariño entre las mejores del país por su alta calidad educativa. Me siento muy privilegiado de pertenecer a esta institución ya que a pesar de ser una universidad de provincia, a pesar de contar con diferentes dificultades en cuanto al presupuesto, en cuanto a infraestructura, se hace el esfuerzo a nivel de estudiantes y docentes para alcanzar este puesto, para alcanzarnos a acodear con las universidades de la capital como los Andes, como la ICESI y eso pues me deja lleno de satisfacción puesto que la universidad pública está llamada siempre a marcar la diferencia y a mantener un pensamiento crítico y a mantener un pensamiento de vanguardia. Enterarnos de que nuestra universidad haya alcanzado ese logro pues es gratificante para toda la comunidad ya que eso significa que tenemos una universidad con una calidad elevada de educación, le da prestigio a nuestra región y sobre todo pues sentirse muy orgulloso de pertenecer a esta universidad. Es para mí un gran orgullo pertenecer a esta universidad y tener la oportunidad de estudiar lo que me gusta para abrir puertas a mejores oportunidades. Estar blanqueadas entre las 10 mejores universidades es un resultado del trabajo hecho por la parte administrativa, por los docentes, por los estudiantes, quienes son la razón de ser de nuestra labor universitaria y significa mucho para la región porque nos estamos dando cuenta que podemos ir adelante. No somos competitivos únicamente en Paz, en Nariño, sino somos competitivos a nivel nacional y a nivel internacional. Están resaltando mucho lo que estamos haciendo dentro de la universidad ya que está acreditada, entonces todos los programas, tanto el de psicología como los de las diferentes facultades, están la mayoría acreditados y eso me parece excelente, que reconozcan la labor de tanto de los estudiantes como de los docentes, de los directivos administrativos y toda la gente que conforma el agua. Estamos atravesando por un buen momento, contamos con el mejor equipo no solamente de los procesos de acreditación, sino de formación a nivel profesional, a nivel de investigación y a nivel de docencia, contamos con la mejor planta docente.